MASCHERANO 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 Creo que Mascherano es un sinónimo de la selección argentina. MASCHERANO MASCHERANO Yo creo que Mascherano es Argentina porque encarna las ganas, la responsabilidad y en algún caso también encarna la frustración, la decepción, el cambio de pantalla que precisa la selección argentina. MASCHERANO que ha jugado un partidazo, ha quitado bien pegadito a la línea de cuatro. El jugador que se hace respetar mucho con los compañeros y tiene las ideas muy claras. Un gladiador romano al lado de Mascherano es como un teletubi. El que habla es Mascherano y el grito era para Leo Messi que se vaya para adelante. Él es un gran interruptor de juego, pero con la capacidad para, una vez conseguida la pelota, dársela a los que la pueden desarrollar. Pégale al arco que me gusta, pégale Mascherano. ¡Mascherano, gol! ¡Gol! 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 Conociéndolo a Diego, sé que Diego siempre tuvo frases como esa, ¿no? Y no significa que esa sea la realidad. En realidad lo tomo más como un cariño, como una caricia, digamos, como algo así que como una realidad, ¿no? Fue un gesto de cariño de parte de él porque, bueno, él sentía hacia mí, digamos, muchísimo respeto, muchísimo cariño y, bueno, lo quiso manifestar de esa manera. Pero no significa que sea así. Acá en el fútbol o como en el deporte uno tiene que demostrar día tras día lo que vuelva, digamos, vuelvo a repetir como empezó la charla, ¿no? Para mantenerte en un lugar tenés que demostrarlo día tras día, ¿no? No podés quedarte con lo que hiciste. ¡Gol! 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 Yo me enteré porque en una nota que Maradona da dijo que él ya tenía el capitán del equipo cuando lo estaban por nombrar y dijo que el capitán va a ser Mascherano y el equipo va a ser Mascherano y diez más. Mascherano y diez más. El que habla Mascherano y el grito era para Leo Messi que se vaya para adelante. Cuando dijo eso, bueno, cuando dijo de capitán, bueno, yo, es lo primero que pensé en esa conversación que había tenido, que le había dicho, yo le digo, mirá, yo me juego que va a llegarse, le digo, no por lo jugador que es, pero por lo luchador que es, por el sacrificio que pone en todo, por la entrega, por la forma de ser, porque él en todo grupo siempre estuvo bien con todo el mundo, nunca tuvo problemas. Y lo que es bueno de él siempre fue el perfil bajo, de no ser, a pesar de ser muy joven, nunca habló más de lo que escuchó. Gana el argentino, uno lleno por Aguay, llegó Javier Mascherano, cuando estamos en 33 minutos del segundo tiempo, Argentina uno, paraguay lleno. Y el abrazo se contagia a los jugadores. El no era, no daba el perfil de capitán, no, verdaderamente no daba el perfil de capitán, porque era bastante calladito con los compañeros. Pero Maradona, cuando se hizo cargo de la selección y empezó a dar una frase, dijo, mi selección es Mascherano y diez más, ahí fijó casi la condición de líder y lo puso él de capitán. Cuando alguna gente creía que lo pusieran a Messi o de Michelli o alguno de los más veteranos, pero creo que tuvo apoyo de casi todos sus compañeros. Tanto es así que ahora mismo, ahora mismo Messi quiere que el capitán siga siendo él, ¿no? Ya están los árbitros junto a los capitanes Mascherano por el equipo argentino, Javier Osso por el seleccionado español. Sabe con la pregunta para acá, Argentina, Mascherano. El capitán, digamos, básicamente es una responsabilidad y una obligación más, ¿no? Es tratar de, por lo menos, en lo que pienso yo, es tratar de darle el ejemplo a tus compañeros, ¿no? Bien abajo para ganar esa pelota. Pégale al arco que me gusta, pégale, Mascherano, Mascherano, gol, 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 gol. Yo no soy un capitán que le gusta hablar demasiado, sino trato de predicar con el ejemplo, tratar de que me sigan con mis actitudes y no con mis palabras. Obviamente, si hay que hablar, hablamos cosas y se comentan cosas, pero no soy de esas personas que tratan de obligar o de tratar de que sean líderes. No creo mucho en la palabra líder, digamos. Creo que en un equipo tienen que ser, digamos, hay muchos líderes, ¿no? Y bueno, cada uno se manifiesta de diferentes maneras. Yo trato de manifestarme con el ejemplo, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y demostrar de que de esta manera se puede ir por un buen camino. Y bueno, si, en definitiva, esa manera te resulta favorable ante el grupo, bueno, quiere decir que va bien. Javier. Javier tiene una personalidad donde se hizo respetar por sus compañeros, ¿no? Este, un jugador muy, una persona, ¿no? Una persona muy pensante. Yo digo, para ser capitán, vos tenés que ser pensante como persona, como jugador, más como persona también, ¿no? Fuera de la cancha, estoy hablando, ¿no? Y él se ganó, se ganó el respeto de sus compañeros, por eso es el capitán. Ahí va Macherano, que ha jugado un partidazo, ha quitado, bien pegadito a la línea de cuatro. A nivel futbolístico me sirve mucho, no solo por mi forma de querer que juegue, no por correr ni quitar la pelota, sino porque Javier demostró que técnicamente es un jugador muy bueno, que tiene mucha precisión, pero si se ganó la capitanía anteriormente, por algo es, ¿no? Es un jugador que se hace respetar mucho con los compañeros y tiene las ideas muy claras, que eso es lo más importante. Lo más importante. Lo que tiene Macherano como referente y capitán del seleccionador argentino es que, a mi juicio, primero lo veo como un jugador muy solidario y me consta también como un futbolista y un integrante del plantel muy querido, y por lo general siempre de buena relación. Es muy difícil encontrar en Macherano alguna noticia que tenga que ver con alguna polémica, con alguna discusión, por lo general no transita por esa parte del fútbol. Después, dentro de la cancha, soy un jugador, digamos, que juega en el medio campo, más defensivo que ofensivo, que se dedica más a la destrucción del juego que al armado, pero que bueno, que obviamente cuando el equipo tiene la pelota y tiene la posición, trato de también intervenir y ser parte del proceso del juego también. Él es un gran interruptor de juego, pero con la capacidad para, una vez conseguida la pelota, dársela a los que la pueden desarrollar mejor. Él no tiene habilidades para manejar la pelota en tres cuartos de cancha. Pero ahora en Barcelona se ha descubierto también que es muy bueno su rendimiento cuando juega de marcador central. Yo creo que Macherano es un engranaje de un equipo, pero un engranaje fundamental. Es la conexión entre los que están atrás y los que están adelante. Pero para que los que están adelante se sientan seguros de que pueden jugar porque atrás está Macherano. Y que los defensores también estén tranquilos porque antes de llegar a ellos van a tener que pasar por Macherano. No se olvida de San Lorenzo. Sigue siendo, bueno, el pueblo donde él nació, donde creció, donde tuvo sus amigos, que lo sigue teniendo. Y bueno, es el lugar que cuando viene, está siempre y disfruta de lo que no puede disfrutar a lo mejor en otro lado porque está haciendo su trabajo. La mano, esta es la casa. Acá donde nació él. Y se crió. De chico Javier, ya jugando, cuando tenía la edad, de los nietos míos ahora, ya pensaba y tenía el objetivo que él decía que iba a ser jugador de fútbol. Él iba a ser jugador, cueste lo que cueste, iba a ser jugador de fútbol. ¿A dónde iba a llegar? ¿A qué división iba a jugar? ¿Y a qué club? No sabía. Pero él iba a ser jugador de fútbol. Y que si nosotros no lo dejábamos ir de casa, se iba. Bueno, él jugó acá y después fue a Cesarini con 13 años. Estuvo dos años Cesarini. El primer año viajaba, el segundo ya estuvo en pensión. Y ya venía muy poco acá. Íbamos nosotros. Tanto a él como al hermano, de chiquitito, yo lo llevaba a las prácticas, lo iba a buscar. Mi padre, como él por ahí no podía, que tenía, mi marido tenía que trabajar, entonces lo hacía yo. Igual, los domingos, antes se jugaba sábado y domingo el torneo, igual. Si él no podía ir, me iba yo con los otros, con mi hija y mi otro hijo, llevaba a los viejos. Yo iba a lo mejor una o dos veces por semana y después cuando jugaba el sábado, pero él no se venía ni los fines de semana para no salir. Para no salir con los amigos, porque los llamaban que había cumpleaños acá, que había cumpleaños allá. Y para no venir se quedaba en la pensión y no venía. Y después, bueno, se fue a Buenos Aires y fue a la pensión de River. Y cuando se fue a Buenos Aires, los dos primeros años, cuando jugaban las inferiores de River, todos los sábados nos íbamos a la mañana bien temprano y nos volvíamos a la tarde. Veíamos el partido, almorzábamos con él y después nos veníamos todos los sábados. No dejamos un sábado de él. Y una vez una persona ahí en River, que no me acuerdo, en este momento no me acuerdo el apellido, un hombre grande, dice, yo vengo a ver los inferiores y no vengo a ver la primera. Un día estábamos juntos, ya habíamos llegado nosotros a la mañana y justo estaba este hombre y un día me dice, usted más lleno no sé, ah, quiero hablar con usted. Y ya era una persona grande, un hombre grande. Y me dice, ¿ustedes saben qué clase de hijo que tienen ustedes? Cuando me dijo, yo me quería morir. Le digo, ¿por qué? me dice. No, porque eso es una barbaridad. Dice, la seriedad que tiene, dice, el pibe suyo, es muy raro, dice, que se encuentre a esta edad, dice, un chico que hable, que tenga esa forma de sentarse con una persona grande a hablar. Dice, nos hemos sentado en esta confitería, estuvimos hablando de esto, de dónde venía, que esto, que el otro, que pum, que más. Y es muchísimo, muchísimo, dice, lo adoro, dice, por eso, por lo de jugador ni qué hablar, pero en lo otro, el respeto y la educación que tiene su hijo. Y todos me decían lo mismo, que se admiraban de la forma de ser de él, de la forma de la persona, de cómo era respetuoso, en la forma de conversar. Bueno, y después todos decían, sí, iba a ser el cinco de River, bueno, otro sueño más que fue pasando, ¿no? Creo que el debut previo de Mascherano en el seleccionado antes que la primera de River también tiene que ver con otro momento del fútbol. Quizás era muy probable que un jugador se destacara en el seleccionado juvenil antes de jugar en primera. Ahí creo que confluyen dos cosas. Primero, la personalidad de Mascherano, de haberse destacado tan joven, y pasar a ser imprescindible casi de entrada. Eso es lo que yo creo define a los jugadores que son cracks, ¿no? Cuando cambian directamente la ecuación de un equipo. Que un tipo juegue antes en la selección que en su propio equipo, ya te está marcando algo sin demasiados antecedentes. Es jefecito porque el mejor Mascherano es William Wallace en Corazón Valiente. Es un tipo que agarra la bandera y con quien yo cruzo un cementerio a las cuatro de la mañana, ¿entendés? Le confío, me apoyo y siento que me representa y que me va, como se dice cuando hablan los que gustan del turf o de algún juego de apuestas, que te va a defender bien la plata. Puede perder, pero vos vas a sentir que te la peleó, que te la batalló. Mascherano, ahí va Mascherano, que ha jugado un partidazo, ha quitado. Yo, alguna vez yo dije algo así como, un gladiador romano al lado de Mascherano es como un teléfono. Siempre, durante toda mi carrera, he tratado de ser muy profesional, tratar de hacer las cosas con mucha seriedad y responsabilidad. Siempre fue de chiquito, él si tenía que jugar, él jugaba el sábado y si tenía que jugar el domingo, él ya se iba a dormir tempranito. Fue siempre así, no sé, aguerrido, de chiquito lo mismo, muy aguerrido. Y a los dos les dije lo mismo, yo los acompaño y los apoyo hasta donde yo vea que hacen las cosas como corresponde. Cuando yo veo que se pasan a la vereda de enfrente, se terminó. Para mí, hagan de cuenta de que yo, en el fútbol, no los apoyo más ni los sigo más. En el fútbol, no quiero que los deporte, quiero que lo hagan con seriedad. Lleguen a lo que lleguen y sean lo que sean, pero que lo hagan con seriedad y como corresponde. Hoy en día uno lo toma como un trabajo, es una responsabilidad, más allá de que lo que hacemos es un juego. Jugamos a un juego, pero bueno, las responsabilidades son más grandes y eso lleva a que uno lo tome como un trabajo. Porque bueno, somos pagos de esto, vivimos de esto y bueno, obviamente que mientras más vas creciendo y mientras más chances tenés de jugar en mejores equipos y mejores ligas, la responsabilidad para seguir manteniéndote en ese nivel es más grande. Siempre traté de sacar las cosas positivas, obviamente que muchas veces hubieron cosas negativas y bueno, en el fútbol es muy difícil siempre mantenerte, como en cualquier deporte, ¿no? En sí, o en la vida exactamente, mantenerte siempre en lo más alto, ¿no? Lo importante es que siempre los pasos que di lo di convencido, entonces no hubo ningún arrepentimiento. De la decisión, siempre que di un paso, siempre estuve convencido que era lo mejor en ese momento. Lo que no puede arriesgar es la pelota. Cuando me fui a Corinthians, bueno, llevaba dos años jugando en la primera de River y bueno, sentía que bueno, que era el momento de quizás de probar otra experiencia. Había un proyecto armado muy lindo, de hecho, no se cumplió del todo, pero pudimos ser campeones en la Liga Brasileira, se había armado un muy buen equipo para competir y bueno, económicamente también era muy bueno para mí y decidí irme. Después de Corinthians, el proyecto empezó a tener varias gretas, digamos, y bueno, cuando uno veía que no se iba a poder consolidar todo lo que nos habían prometido, apareció el West Ham, que no era un equipo de los más importantes en Inglaterra, pero bueno, era un equipo que me iba a abrir las puertas a Europa, ¿no? Después de esos seis meses apareció el Liverpool, también de Inglaterra y bueno, decidí cambiar de aire y ahí sí me sentí, me sentí muy cómodo, creo que me volví a pasar un poco lo que sentí en River, ¿no? Liverpool fue como mi segunda casa, ¿no? Donde jugué tres años y medio y la gente me hizo sentir muchísimo cariño y bueno, la verdad que River y Liverpool son los recuerdos más importantes que tengo en cuanto a clubes. El Corinthians, se sabe que fue en los tiempos de Carletos Tevez, el equipo se dio campeón y claro, para el Corinthians, para el fútbol brasileño es un tipo bastante indicado por la forma de jugar, por la forma que él es muy ordenado y creo que fue bien, en Liverpool no tanto, el fútbol inglés es un fútbol de puro vértigo y hay que jugar un poco diferente, ¿no? Entonces ahí en el Liverpool tuvo buena sí, tuvo mala según se, ¿no? Después de tres años y medio en Liverpool, bueno, pasaron muchas cosas, se fue el técnico que me había llevado y vi que también el club no avanzaba, digamos, no tenía ambiciones de crecer y bueno, apareció esto, ¿no? Apareció el Barcelona, que más allá de que todo lo que es como club, el momento del equipo, el momento de la institución, hizo que, bueno, que em pensara en poder venir acá y bueno, aquí estoy, ¿no? El año anterior ya tenía propuesta para irse y el técnico del Liverpool no lo dejó, no le dio el... no lo dejaron ir y bueno, ahí estaba medio... justo estaba acá medio amargado porque él se quería ir, no porque lo trataran mal ahí en Liverpool, el problema es que el clima con las nenas, ¿viste? Es otra vida, él quería buscar algo más para... en España para... es otra vida para la familia. Llegó a Barcelona en calidad de suplente y uno a veces dice, pero como arriesga, va a Barcelona y prefiere ser suplente en un club, pero él siempre se tuvo fe y se tuvo fe que podía llegar a tener oportunidades. La mayoría de estos chicos, salvo poquitos que vinimos ahora, han ganado todo, ¿no? La verdad que a mí, por lo menos en lo personal, me asombra, ¿no? Porque muestran día tras día la ambición de querer seguir ganando, la ambición de querer seguir competiendo, que es la base en sí de un atleta, ¿no? El querer competir y tratar de ser competitivo más allá después del resultado. Obviamente que tampoco es tan fácil ganar, ¿no? No... digamos, cuando... yo también pienso que en Argentina somos muy competitivos y en la selección también lo hemos sido, por lo menos en todos los planteles que me ha tocado estar. Él juega para ganar algo, para ganar. Quiere ganar algo importante. Pero a veces se da en la vida y a veces no se da. Lo que se tiene que dar por satisfecho es que luchó para ser alguien. Y a eso llegó a ser alguien, porque llegar a la selección mayor y jugar defendiendo un país, yo creo que es lo máximo para un individuo, el máximo. Siempre que empiezan proyectos nuevos y hay cambios, la gente vuelve a renovar la ilusión, ¿no? Depende de nosotros en seguir manteniendo, digamos, que esa ilusión siga por mucho tiempo, ¿no? Y creciendo, obviamente. Se viene la Argentina. ¡Venga, Mancherano, que ha jugado un partidazo! ¡Ha quitado bien pegadito a la línea de cuatro! Falta, ¿eh? Falta fuerte, sí, salió. Ya recuperaba el tirano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!